Siempre he sido del expreso, fue el regalo de mi viejo De leones de alegría, lo más grande de mi vida Al expreso yo lo sigo, al expreso yo lo quiero Regalame ese momento, debes de salir primero Vamos a ti rojo, vamos a ser peor Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo me vuelo, vamos a ti rojo, vamos a ser peor Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo te quiero Siempre he sido del expreso, fue el regalo de mi viejo El leones de alegría, lo más grande de mi vida Al expreso yo lo sigo, al expreso yo lo quiero Regalame ese momento, debes de salir primero Vamos a ti rojo, vamos a ser peor Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo me vuelo Vamos a ti rojo, vamos a ser peor Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo me vuelo Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón Yo te quiero, dale la vida, ponte este campeón